Bienvenidos a todos a esta nueva sesión. Esta vez vamos a hablar de cómo podemos gestionar la soledad. En este momento en el que estamos viviendo de crisis debido al coronavirus y debido a las medidas que estamos sufriendo para frenar la expansión del virus, esas medidas de aislamiento, de confinamiento, podemos estar experimentando sentimientos de soledad, de soledad, de aislamiento, de tristeza, lo cual es completamente normal, ya que por una parte nos hemos visto privados de las visitas de familiares, de amigos, lo cual es muy importante para nuestro bienestar emocional. Es una parte muy importante de nosotros ya que somos seres sociales. También nos hemos podido ver limitados en cuanto a la asistencia a actividades que antes íbamos, por ejemplo, pues talleres, habrá gente que iba a talleres de gimnasia o a teatro o baile, una serie de actividades que también enriquecían nuestra vida y aumentaban nuestro estado de ánimo. Entonces, pues como es normal, debido a todo esto nos podemos sentir más tristes y aislados. A pesar de todo, tenemos que intentar que esta soledad física no se convierta también en una soledad emocional. Y para eso, pues vamos a ver varias recomendaciones que podéis hacer en vuestra vida para limitar lo máximo posible el impacto de la soledad en nuestro bienestar, tanto emocional como físico. Una primera recomendación es evitar los pensamientos negativos. El estar pensando constantemente acerca de la parte negativa del aislamiento y de la situación hace que esto repercuta también negativamente en nuestros sentimientos, con lo cual nos vamos a sentir más nerviosos, más tristes y más angustiados. Una manera de evitarlo es evitar la sobreinformación, es decir, no estar continuamente viendo noticias del mismo tipo ni hablando sobre el mismo tema. Otra recomendación sería practicar la relajación. Practicar cualquier tipo de técnica enfocada a conseguir una mayor relajación. Pueden ser técnicas de respiración profunda, pueden ser técnicas de meditación, mindfulness, yoga... Todas estas técnicas nos ayudan a reducir la ansiedad, el estrés que podemos estar experimentando y además nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmune, con lo cual os recomiendo que lo practiquéis. Otro aspecto fundamental que tenemos que cuidar es nuestra dieta, nuestra alimentación. Hay una hormona que es la serotonina que influye directamente en nuestro estado de ánimo y esta hormona se segrega fundamentalmente a través de los alimentos que consumimos, con lo cual también la alimentación influye en el estado de ánimo y en nuestros sentimientos de soledad o de ansiedad. Hay alimentos que podemos tomar y que mejoran nuestro estado de ánimo. Algunos son los huevos, los cereales integrales, las semillas, los plátanos, el chocolate negro y los frutos secos. Todo esto dentro de una alimentación equilibrada en la que comamos un poquito de todo, pero sabiendo que esos alimentos nos vienen muy bien también para mejorar el estado de ánimo. También es muy recomendable exponernos al sol, a la luz solar, ya que la luz solar favorece nuestro sistema inmunológico y mejora nuestro estado de ánimo. ¿Cómo? Pues porque se produce, a través de la absorción de los rayos del sol, se produce una vitamina, que es la vitamina D. Y esta vitamina es clave para ayudar a controlar los síntomas depresivos, los síntomas de tristeza, de ansiedad, con lo cual exponernos al sol nos beneficia mucho. Es bueno exponerse al sol todo lo que podamos, pero por lo menos entre 10 y 20 minutos al día. Y también intentar exponer la máxima parte de vuestro cuerpo, es decir, no solo la cara y luego llevamos el abrigo, sino intentar que también nos dé en los brazos, si es posible en las piernas, según el que haga. Pero es muy bueno absorber esa luz solar. También es muy importante para combatir la soledad el mantenernos activos, hacer actividades de todo tipo. En concreto, actividades creativas vienen muy bien para mejorar el estado de ánimo, ya que a todos nos gusta y nos satisface el crear algo. Puede ser de tipo de manualidades, puede ser, por ejemplo, pintar, colorear, puede ser tocar un instrumento, con lo cual vamos mejorando y eso siempre nos satisface. También puede ser, por ejemplo, pues algún tipo de labor, ganchillo, punto, cada uno lo que le guste. Buscar a ver cosas que hacíamos antes y que podemos volver a hacer ahora, o incluso cosas nuevas que queremos aprender. Esto nos viene muy bien para combatir la soledad. Además, cuanto más activos estemos y más ocupados, pues menos tiempo para estar solos. Con lo cual os animo a buscar qué tipo de actividades creéis que podríais ocupar para sentiros mejor. Para disminuir los efectos negativos de la soledad, también conviene que hagamos ejercicio físico. El aumentar la actividad física hace que aumenten en nuestro cuerpo unas hormonas que se llaman endorfinas. Estas hormonas son conocidas como las hormonas de la felicidad, hacen que aumente nuestro estado de ánimo y se generan de manera natural al hacer ejercicio. También hay otra hormona, que es el cortisol, que aumenta cuando tenemos ansiedad o situación de incertidumbre, como es ahora mismo. El cortisol influye de manera negativa en nuestro cuerpo. Es una sustancia que produce inflamación. Podemos notar, por ejemplo, cuando tenemos el cortisol elevado, pues migrañas, contracturas musculares, eczemas, cuando el ojo nos parpadea, ese tipo de síntomas que nos indican que algo no va bien en nuestro cuerpo. Y también el ejercicio físico contribuye a eliminar este cortisol. Por tanto, tiene muchísimos beneficios, como podéis ver. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer ejercicio físico en la calle. Podemos salir a andar, simplemente, andar es un ejercicio muy bueno, una hora diaria por lo menos. También podemos correr, montar en bici, cada uno en función de sus posibilidades. Y también podemos hacer ejercicio en casa. Hay muchos recursos online. Podemos hacer ejercicio viendo vídeos, en YouTube, en otras plataformas, en talleres a los que también asistamos, como este, de manera online. Hay aplicaciones en el móvil, pero sí que conviene que hagamos ejercicio físico. Otro aspecto que está repercutiendo, lógicamente, en el sentimiento de aislamiento y soledad, pues es la disminución de las relaciones sociales. Con lo cual, lo que tenemos que intentar es que esas relaciones se sigan manteniendo, aunque no sea de la misma manera. Hay una cosa que sí que está aumentando, que son las relaciones con la gente más cercana. Algo que se había perdido. Por ejemplo, con nuestros vecinos, con la gente de nuestro pueblo. Tendemos a comunicarnos más ahora que antes, porque nos lo han impuesto, básicamente, pero es una cosa que nos está viniendo bien en ese sentido. Podemos hacer, una cosa que os recomiendo, es hacer un inventario de amigos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues como una lista en la que apuntemos a las personas con las que nos relacionamos, ahora o en el pasado, que incluso podemos retomar el contacto. Y, bueno, pues qué personas son las que nos hacen sentir bien, con las que nos gustaría comunicarnos. Que ya nos comunicamos o que nos gustaría comunicarnos más. Puede ser, pues, personas de nuestra familia, amigos. Pueden ser amigos de la escuela, que hace mucho que no hablamos. O amigos del trabajo. O amigos de alguna actividad a la que íbamos. Y una vez que tengamos hecha esa lista, intentar retomar el contacto con ellos. Ahora mismo, a cualquiera de nosotros nos vendría muy bien una llamada o un WhatsApp. Entonces, si nosotros damos el primer paso, también, pues, le vamos a hacer a esa persona un poquito más feliz. Y a nosotros también, porque va a haber una interacción. Habrá veces que esa interacción sea cortita. Sea, bueno, pues, hablar un poco, ver cómo va nuestra vida. Y habrá algunas veces en que se retome el contacto. Y probablemente, pues, esa persona, la persona de la vez, pues a lo mejor te llama a ti o no. Pero, por lo menos, ese ratito habrá sido mejor para nosotros y habremos tenido una interacción social que es muy importante. Con lo cual, igual, otra actividad que os propongo que convencéis y que muchas veces nos cuesta un poquito dar el primer paso. Pero una vez que lo damos, nos trae muchos beneficios. Es muy importante, como os decía, que nos sigamos comunicando. Que nos sigamos comunicando y relacionando con los demás, aunque sea de otra manera. Con lo cual, tenemos que recurrir a las nuevas tecnologías para eso. Podemos comunicarnos con los demás, lógicamente, a través de llamadas telefónicas, como hemos hecho siempre. Pero, hoy en día, también tenemos el recurso de las videollamadas, que es un recurso, pues, que aporta mucho. Es muy gratificante porque, además, pues, podemos ver a las personas. Podemos ver los gestos, cómo se expresan. Podemos ver a nuestra familia, a los nietos, a los niños, que siempre aporta mucha felicidad. Con lo cual, hacer videollamadas a través de, pues, de WhatsApp, de Skype, de Zoom, que seguro que ya la habéis hecho. Y os animo a seguir haciéndolo. Podemos quedar con nuestra familia, con varias personas a la vez. Y así, pues, hablar con varias de ellas. Y lo que no aporta una, lo aporta otra. Es muy gratificante. También podemos quedar con amigos. Podemos incluso tomar algo a la vez que hablamos. Como si estuviésemos en una cafetería. Pero estamos en nuestra casa. Pero, al final, lo que nos aportamos, la conversación, es la misma. La conversación, las bromas. Intentar también que estas conversaciones siempre nos aporten cosas buenas. Lógicamente, si alguno ha tenido alguna desgracia, pues, es también muy bueno que la exprese. Y que los demás, pues, le apoyen, le den ese ánimo que es tan importante en esos momentos. Pero también que no centremos solamente las conversaciones en las cosas malas, que nos pasan, negativas. Sino que también busquemos el lado positivo siempre de la situación. Contar, bueno, pues, dentro de todo esto, pues, qué cosas nos han pasado buenas. Sacar cada uno nuestra fortaleza del sentido del humor, que seguro que la tenemos. Y reírnos un ratito que también siempre viene bien. También podemos quedar con gente, por ejemplo, con un grupo de gente con la que tengamos un interés común. Por ejemplo, pues, hay varias personas que a lo mejor íbamos a un taller de historia, nos gustaba la historia, y podemos quedar un ratito para hablar sobre la historia de España, o cada uno busca la información y luego compartirla. O a lo mejor me gustan las recetas de cocina, y lo mismo, puedo quedar con varias personas y decir, bueno, pues, mira, explicar varias recetas que hemos hecho, incluso enseñar alguna foto o un vídeo de la receta que hemos hecho, para que las otras personas, pues, también la puedan hacer. Por ponernos algún ejemplo, o que, por ejemplo, iba a un taller de lana, de punto. Pues, puedo quedar con esas personas a una hora determinada, hablar, como hacemos en el taller, y hacer punto a la vez. Es decir, que tenemos que intentar, dentro de todo esto, seguir relacionándonos con los demás y de la manera lo más parecida posible a como era antes. Y si le echamos un poquito de imaginación y utilizamos estas tecnologías que tenemos hoy en día, pues, lo podemos recuperar en cierta medida y nos sentiremos mucho mejor. Me despido de vosotros, agradeciéndoos la atención prestada. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis recibido algún tip que podáis aplicar en vuestra vida y que os haga sentir un poquito mejor. Gracias. 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 Gracias.